¿Por qué escogí estudiar la maestría? ¿Por qué ingresar a Eafit? Había que dar un siguiente paso en mi vida laboral. Había que darle como el siguiente nivel a este proceso. Pasar de ser un psicólogo en la organización a convertirme en alguien que impactara en realidad los procesos de la compañía, que pudiera impactar a las personas desde la toma de decisiones un poco más estratégicas. Creo definitivamente que una de las fortalezas más grandes que tiene la maestría es el aspecto estratégico en las personas. Es que primero esté la persona y sea eso lo que tengamos que intervenir. La experiencia ha sido magnífica. Conocimiento diferente, personalidades increíbles que nutren el proceso de una forma biológica. O sea, cada sujeto le aporta a la maestría una esencia especial que hace que necesitemos todos esos conocimientos. Definitivamente, para mí, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida profesional. Bueno, y si lo están pensando, si tienen dudas, si están pensando que su carrera en este momento está estancada, yo los invito a dar el siguiente paso. Definitivamente hoy la especialización, la maestría es algo que nutre tu carrera profesional y que te va a dar el siguiente nivel.